Muy buenas tardes, mi nombre es Patricia Martínez, soy miembro de Atomi y soy parte del Centro Educacional Batros. Yo tengo un testimonio acerca de la vitamina C y el omega 3 porque yo tengo Sjogren, no me habían podido diagnosticar los médicos en el ir y venir, yo estaba desesperada, estaba muy confundida porque no sabía qué era lo que tenía, pero mientras me daban el diagnóstico decidí tomar omega 3 y vitamina C, lo cual me ha permitido tener mi vida mejor. ¿Qué cosa es el Sjogren? El Sjogren es resequedad de todas las bucosas, la boca, los ojos, los oídos, todo. Y el estar consumiendo dos omegas diariamente y hasta tres vitaminas C al día para evitar que mi boca esté seca, me ha permitido mantener mi vida más saludable, más confortable, porque ya puedo platicar, antes me quedaba callada porque la saliva me hacía falta. Bueno, pues este es mi testimonio. Yo soy orgullosamente Atomi. ¡Vamos, vamos, vamos! Atomi. 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 Atomi y No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tengo dos años en Atomy y este día quiero compartirles de mi experiencia con un maravilloso producto que es el Dish Detergen. Este producto contiene cítricos, naranja, mandarina, calamansi y bergamot. Es un producto biodegradable, hipoalergénico y antimicrobiano. Cada uno tiene certificaciones de esto. Yo les quiero compartir hoy mi experiencia con este producto. Este producto entró primeramente a la cocina lavando trastes y después se ha ido extendiendo a toda la casa, incluso al jardín. Empezó en la cocina, les comento que este sirve para la estufa. Tú aplicas el producto directo, te esperas unos minutos, lo retiras. Desde entonces no atallamos con la lavada de la estufa y ustedes saben a qué me refiero. Se ha ido extendiendo en el lavado de frutas y verduras, ahora en esta nueva modalidad que sabemos que tenemos que llegar y lavar todo. Antes de irme dejamos preparadas las porciones completas de jabón. La porción, como es concentrado, es de 0.67 mililitros por un litro de agua. Dejo preparados ya mis porciones, mis litros y llegando vaciamos todas las frutas y verduras ahí. Estos están unos minutitos, las lavamos, los retiramos y el olor que se percibe, la conservación en el refrigerador de las verduras cambia totalmente. Se convierten en frutas mucho más naturales, sin pesticidas, sin ceras. En nuestra experiencia es un producto que se ha ido saliendo, como les platicaba, de la cocina. Nos sirve para limpiar pisos. Nos ha ayudado aún en nuestro jardín, porque como es biodegradable y es natural, nos ayuda a controlar las plagas en nuestras plantas. Sobre todo ahorita que ya estamos en esta modalidad que tenemos sembrado en casa, la lechuga o el perejil. Pues nos ayuda a mantener también nuestras plantas. Es un producto que corta grasa, que limpia los pisos y los deja muy brillosos. La verdad es que les recomiendo mucho el uso del jabón dish. Y recuerden que en Atomy estamos a solo un clic de ti. Gracias. Gracias. Gracias.